Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia muy lamentable para el deporte motor chileno. Como sabemos, falleció el destacado corredor chileno de motocicletas y automóviles, Calo de Gabardo. Como sabemos, Calo de Gabardo falleció en el hospital de Buin después de sufrir un infarto cardíaco cuando estaba entrenando. De hecho, estuvo entrenando cuando en ese momento tuvo un problema de salud que fue, tal cual le reiteré, un paro cardíaco. Falleció en el hospital de Buin cuando era atendido. Como sabemos, Calo de Gabardo fue uno de los pioneros que trajo el Rally Dakar acá a Sudamérica, cuando se hizo por aquí en los desiertos de Chile, cuando pasó por Argentina, Perú, Bolivia. Y además, recordemos que sus últimas participaciones fueron en el Rally Móvil. Recordemos que no solamente fue piloto de motocicletas, también fue corredor piloto de automovilismo. Él fue un gran deportista, de hecho, falleció justo el mismo día en que se disputó la final de la Copa América, aquí en Chile, donde precisamente Chile salió campeón de América. Y bueno, así que les doy toda mi condolencia a todos, yo como fanático del deporte motor chileno, les doy mi condolencia a todos sus amigos, a todos sus familiares. Y además, muchas condolencias también para el deporte motor chileno, que fue un, que para mí fue un gran de Calo de Gabardo. Y además, de hecho, se hizo un homenaje, un minuto de silencio, en la última, en el último partido de Chile en la Copa América, donde precisamente Chile había ganado. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao.